El Templo Apostólico Marananta presenta su programa Levantando al Caído Con su Pastor Florentino Hernández Gloria al Señor Si usted está vivo, aleluya, hay razón de estar agradecido Aleluya, 155 mil personas Aleluya, fallecieron el día de ayer Y mire aquí estamos nosotros Aleluya, porque no alza sus manos al cielo Y le dice, gracias, gracias, gracias mi Rey Aleluya, que me diste la vida Me diste el aliento, me diste la oportunidad de estar En esta noche, en este lugar Señor Para juntamente con mis hermanos levantar tu nombre en alto Glorificarte a ti, Altísimo Rey de Gloria Aleluya, digno eres Señor Tú eres grande y digno de ser de gran manera Alabado Señor, aleluya Nosotros te adoramos y bendecimos tu santo nombre Señor Aleluya, gloria al Señor, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Ahora si se siente lo que me gusta Y me gusta lo que siento, gloria al Señor Aleluya, pueden sentarse por un momentito Antes de predicar Quiero aprovechar, gloria al Señor A tratar de sacar algo que ha estado en mis hombros Gloria al Señor Y solo voy a hacer algo ahora Voy a quitarlo de mis hombros Y lo va a pasar a los suyos Aleluya, que le parece Cuanto dan gloria a Dios Hace un tiempo atrás, gloria al Señor Aleluya, el Señor ha estado tratando conmigo Aleluya, no fue, aleluya Hasta entonces que me empecé a preocupar Aleluya, y alguien me mencionó algo al respecto Aleluya, cerca de dos años Gloria al Señor Y empecé a chequear Gloria al Señor Y cuando lo logré ver Gloria al Señor Aleluya, me propuse Gloria al Señor Que iba a alertar al pueblo del Señor Aleluya, para que Aleluya estemos Aleluya sabidos Gloria al Señor Y no nos agarre Gloria al Señor Cualquier circunstancia Gloria al Señor Desprevenidos O aleluya O distraídos Cuanto dan gloria a Dios Llegué, aleluya El pastor estaba hablando Aleluya De agarrarse del arado Gloria al Señor Y si usted agarra el arado Gloria al Señor Y se distrae Aleluya Va a ser una línea como de zig zag Gloria al Señor Tiene que mantener su mirada firme Gloria al Señor En el blanco perfecto Cuanto dan gloria a Dios Aleluya Y estaba viendo Gloria al Señor En el 1700 Aleluya Aproximadamente Aleluya Cada doscientos tantos años Sucede un movimiento muy fuerte En esta área Gloria al Señor En el 1700 Gloria al Señor Hubo un terremoto Gloria al Señor De aproximadamente 9.2 Aleluya De 9.2 Y este terremoto No solamente fue terremoto Sino que fue maremoto Aleluya Este maremoto Gloria al Señor Aleluya Los indios nativos De estas tierras Gloria al Señor Los güeros Que usted ve ahí Gloria al Señor Y Dios bendiga Si hay alguno Aquí en esta noche Aleluya Pero los güeros Que usted ve aquí Ellos no son Aleluya Los verdaderos nativos De Estados Unidos Ellos vinieron Como usted y yo Únicamente tienen Como unas cuatro Generaciones O cinco Y por eso Es de que ellos Gloria al Señor Es las casas Que limpiamos En veces Las yardas Que cortamos Acate Gloria al Señor Y tantas cosas Hasta los niños Que cuidamos Gloria al Señor Pero así como ellos También nosotras Así como nosotros También ellos Llegaron buscando Una oportunidad Cuanto dan Gloria a Dios Nunca debe sentirse Usted menos Que uno de ellos Gloria al Señor Todos tuvieron Una oportunidad Al igual que Aleluya Nosotros También ellos Tuvieron que Aleluya Luchar En su primera Generación Quizás segunda Y hasta tercera Generación Y hoy han conquistado Gloria al Señor Y así Nuestros niños Van a ser Aleluya Los ricos Los Aleluya Ricachones Pues Gloria al Señor Los quizás Millonarios En esta Bueno No me están creyendo Gloria al Señor Todavía miro Que se me quedan Viendo a poco Gloria al Señor Será Gloria al Señor Aleluya Cuanto dan Gloria a Dios Pero en el 1700 Gloria al Señor Aleluya Se reportó Aleluya Los indios nativos De estas tierras Aleluya Todas las tribus Contaron Aleluya De que en las montañas Alguien diga conmigo En las montañas En las montañas Habían encontrado Canoas Aleluya Trabadas en las ramas De los árboles Ahora No era tiempo De Christmas Para la decoración De Christmas Gloria al Señor No Aleluya Habían encontrado Esas canoas Porque ese Terremoto Ese maremoto Gloria al Señor Ese tsunami Pues Gloria al Señor Aleluya Arrasó Gloria al Señor Con gran parte Y subió esas canoas Hasta allá arriba Hasta los árboles Cuanto dan Gloria a Dios Ahora De acuerdo a las estadísticas Estamos dos décadas Atrasados Dos décadas Son veinte años O sea Hace veinte años Debió de haber ocurrido Esto Pero todavía No ha ocurrido Gloria al Señor Pero está por pasar En Japón Gloria al Señor Aleluya Se reunió Un científico Japonés Con un científico Estadounidense Eso no quiere decir Que México Canadá Estén exceptos De algo 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 Que es Eminente Y viene en camino Cuanto dan Gloria a Dios Pero eran Estadounidense Y japonés Aleluya Y él empezó A contar Como las aguas De Aleluya Nuestras aguas Corren en esta corriente Gloria al Señor De California Hacia dentro del mar Gloria al Señor Y las de Japón De esta manera Cuando esas aguas Topen Gloria al Señor Va a causar un impacto Cuando este impacto Aleluya Pase Es más Japón Todos los días Están teniendo Drills Drills son ejercicios Que tienen en las escuelas Todos los días Cómo evacuar la ciudad Cómo salir corriendo Qué cosas hacer Qué cosas no hacer Ahora Yo no sé Si usted recuerda Cuántos Cuántos drills al año Tienen sus niños En la escuela Ahí está Estamos desprevenidos Cuántos dan Gloria a Dios Los japoneses son listos Los están teniendo Casi todos los días Esos ejercicios Cómo salir Cómo evacuar Gloria al Señor Es más Apenas regresé Gloria al Señor De Washington Y allá en Washington En Seattle Washington Es una ciudad Que anteriormente Fue destruida Por el mar O por el agua Y por terremoto Incluso la La Seattle Que usted ve El día de hoy Si alguna vez Se ha viajado Por allá Aleluya Esa fue construida Encima de una antigua Al igual que San Francisco También fue construida Encima de una antigua San Francisco Cuántos dan Gloria a Dios Qué está diciendo Hermano Richard Lo que estoy diciendo Aleluya De que en California Cuántos han caminado El highway El freeway 5 Levanten la mano Si lo conocen Vea yendo Para Los Ángeles Ese freeway Todo lo que es El freeway 5 Hacia la costa O sea Hacia el mar Va a sufrir Un terremoto Gloria al Señor De aproximadamente 9.2 Esa es una escala Muy alta Gloria al Señor Cuando esto pase Van a levantarse Unas olas De acuerdo a las estadísticas Unas olas De 600 pies Ahora Pastor Cuánto mide usted 5.11 Gloria Casi los 12 Gloria Casi los 6 Perdón Gloria al Señor Casi los 6 Imagínese Lo que son 600 pies Él solo mide Casi 6 Imagínese Lo que son 600 pies Amén Gloria al Señor En Seattle Tienen una alarma Y dan 45 minutos Ya está eminente Ya está lista Cuando esa alarma Suene Uuuu Alguien ayúdenme Se me fue la voz Uuuu Más o menos Va a ser la alarma Entonces tienen 45 minutos Gloria al Señor Para evacuar la ciudad Cuánto dan Gloria a Dios 45 minutos Ellos están preparando Gloria al Señor Ellos saben que viene Aleluya Momentariamente Ha salido algo Gloria al Señor En el web Gloria al Señor Tratando de alertar Aleluya Lo que estoy diciendo Hermanos Si alguna vez Usted va a testificarle A alguien Es ahora Si alguna vez Le va a hablar A alguien de Dios Es ahora Gloria al Señor No sabemos Cuánto tiempo tenemos Gloria al Señor Aleluya Digo no sabemos Cuánto tiempo tenemos Pero cada momento Que tengamos No sabemos Aleluya Cuando pueda suceder Algo Gloria al Señor Pero debemos De estar listos Gloria al Señor Digo debemos De estar listos Gloria al Señor Cuántos dan Gloria a Dios Aleluya Si es de que Aleluya Si hay un buen Tiempo Ese es un tiempo Aleluya De temor Aleluya De algo inestable Para el mundo Pero no para la iglesia No debería de ser Gloria al Señor Esta es una oportunidad Para que nosotros Evangelicemos A nuestros seres queridos A nuestros amigos Aleluya A nuestros familiares Gloria al Señor Y les podamos testificar De que hay un Cristo De poder Que sana Que cambia Que libera Gloria al Señor Y aleluya Y que salva Cuántos dan gloria A Dios Y a su nombre Aleluya Aleluya Y a su nombre So Se di ahora Los científicos Ellos dos Que se reunieron Dijeron que Puede pasar En dos años O en cualquier momento Amén He tenido una carga Gloria al Señor De venir con ustedes Después de que me di cuenta Y compartirlo con ustedes Para que Aleluya Aprovechemos esta oportunidad Para que no dejemos Que nuestros seres queridos Pasen de esta eternidad De esta vida A la eternidad Si conocer a Jesucristo Alguien Alguien diga conmigo Ya no lo dijo Alguien más diga Ya no lo dijo Bueno Ya salí Mi responsabilidad Ya quité Esa carga De mis hombros Cuántos dan gloria A Dios Aleluya Que dicen Si predicamos Por un momento Cuántos me van a ayudar A predicar Y el resto También Gloria al Señor Aleluya Por qué no nos ponemos De pie Gracias hermano Florentino Hernández Gracias hermana Silvia Lamento haberle puesto Gloria al Señor Aleluya Como le había puesto Pastor Me dijo No si es Silvia Norma Creo que le había puesto Gloria al Señor Y me dice No no es Norma Es Silvia Gloria al Señor Perdón Me sirva Gloria al Señor Cuántos dan gloria A Dios Eso quiere decir Que ya tenía ratito No venir para acá Cuántos dan gloria A Dios Me alegro estar con ustedes Gloria al Señor Aleluya Yo creo que el Señor No ha terminado aquí Gloria al Señor Él tiene algo especial Para nuestras vidas Y si tan solamente Abrimos nuestro corazón Le aseguro Que no vamos a salir Aleluya Como entramos a este lugar No es aceptable Dígale a su vecino No es aceptable salir igual Aleluya Gloria al Señor Ahora usted voltea A su vecino Que le dijo Y dígale Ahí te hablan Aleluya Cuántos dan gloria A Dios Aleluya Aleluya Reyes Primera de Reyes El capítulo 22 Dios bendiga a cada uno Veo rostros nuevos Y veo rostros que han permanecido Dios los bendiga Me alegro ver a cada uno Gloria al Señor Capítulo 22 Del libro de Primera de Reyes Ahora no sé Ni quién No ha hecho tarea aquí Pero parece que Por uno vamos a pagar todos Gloria al Señor Vamos a leer un poquito Cuántos me van a ayudar A predicar esta noche Aleluya Gloria al Señor Puede decir amén Cuando lo tenga Capítulo Primera de Reyes Capítulo 22 Y el versículo Uno en adelante Dice la palabra En el nombre de Jesús Tres años pasaron Sin guerra Entre los sirios E Israel Y aconteció Al tercer año Que Josafat Rey de Judá Descendió Al Rey de Israel Y el Rey de Israel Dijo a sus siervos No sabéis Que Ramot De Galahad Es nuestra Y nosotros No hemos hecho Nada para tomarla De mano del Rey De Siria Y dijo a Josafat ¿Quieres venir Conmigo a pelear Contra Ramot De Galahad? Y Josafat Respondió Algo sabio Y Josafat Respondió Al Rey de Israel Yo soy como tú Y mi pueblo Como tu pueblo Y mis caballos Como tus caballos Y ahí es donde viene La sabiduría Dice Dijo luego Josafat Al Rey de Israel Yo te ruego Que consultemos Hoy Aleluya La palabra De Jehová Y que lindo Tener en la congregación Alguien que puede Tocar el trono De gracia Con nosotros Y podemos acercarnos Aleluya En su presencia Gloria al Señor Verso 6 Entonces el Rey De Israel Reunió a los profetas Como 400 hombres Alguien diga Como 400 hombres A los cuales Dijo Iré a la guerra Contra Ramón De Galahán Aleluya O la dejaré Y aleluya Y ellos dijeron Sube Porque Jehová La entregará En mano del Rey Y dijo Josafat Hay aún aquí Algún No sentía esa paz Todavía Alguien digan conmigo Paz de Cristo No sentía esa paz Dice Hay aún aquí Algún profeta De Jehová Por el cual consultemos Y el Rey de Israel Respondió a Josafat Aún hay un varón Por el cual Podríamos consultar A Jehová Aleluya Gloria al Señor Micaías Hijo de Imla Mas yo le aborrezco Porque nunca me profetiza Bien Si no solamente mal Y Josafat Aleluya Dijo No hable No hable El Rey así Entonces el Rey Israel Llamó a un oficial Y le dijo Trae pronto a Micaías Hijo de Imla Y el Rey de Israel Y Josafat Rey de Judá Estaban sentados Cada uno En su silla Vestidos Aleluya A la entrada De las puertas De Samaria Y todos los profetas Profetizaban Delante de ellos Y Sedequías Hijo de Kenana Digan todos Kenana Gloria al Señor Aleluya Y Sedequías Hijo de Kenana Se había hecho Unos cuernos De hierro Y dijo Así ha dicho Jehová Con estos Acornearás A los sirios Hasta acabarlos Y todos los profetas Profetizaban De la misma manera Diciendo Sube a Ramote Galahad Y serás prosperado Porque Jehová La entregará En mano del Rey Y el mensajero Quiero que note esto Y el mensajero Que había ido A llamar a Micaías Le habló diciendo He aquí Las palabras De los profetas A una voz Anuncian Aleluya Al Rey Cosas buenas Sea ahora Tu palabra Conforme a la palabra De alguno de ellos Y anuncia también Buen éxito No era un mal deseo Una mala palabra Gloria al Señor Pero mire lo que dice Micaías Gloria al Señor Y Micaías respondió Pide Jehová Que lo que Jehová Me hablare Eso Diré Pensando yo En todo esto Gloria al Señor Aleluya Esta mañana Desperte Mi sueño No sé si acuerda Uno de los hijos Del hermano Florentino Aleluya Que lo visité En sueños Gloria al Señor Estaba hablando Con él Aleluya Cuando desperté Pide Preguntándole Donde está la iglesia Todavía está en el mismo lugar Cuántos dan gloria a Dios Siento que el Señor Me ha dado dirección En esta noche Cuántos dan gloria a Dios Y Micaías respondió Aleluya Vive Jehová Que lo que Jehová Me hablare Eso diré Vino pues Al Rey De Aleluya Y el Rey Le dijo Micaías Iremos a pelear Contra Ramón De Galahad O la dejaremos Aleluya Aleluya O la dejaremos Y él respondió Sube Y serás prosperado Y Jehová La entregará En mano del Rey Y el Rey Le dijo Hasta cuántas veces He de exigirte Que dice Ah que bueno Que me lo pidió Gloria Eso voy a hacer Gloria al Señor Hasta cuántas veces He de exigirte Que no me digas Si no la verdad Y estaba leyendo Ese versículo hermoso Que tiene Ah Le cambiaron Gloria al Señor Conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libre Aleluya Y el Rey Dijo Hasta cuántas veces He de exigirte Que no me digas Si no la verdad En el nombre De Jehová Entonces Él dijo Yo vi A todo Israel Esparcido por los montes Como ovejas Que no tienen Pastor Y Jehová dijo Estos no tienen Señor Vuelvase cada uno A su casa En paz Y el Rey De Israel Dijo a Josafat No te lo había Yo dicho Ninguna cosa buena Profetizará Cerca de mí Si no solamente El mal Entonces Él dijo Oye pues Palabra de Jehová Yo vi a Jehová Sentado en su trono Y todo el ejército De los cielos Estaba junto a él A su derecha Y a su izquierda Y Jehová dijo Quien inducirá A Cav Para que suba Y caiga En Ramón de Galahar Y uno decía De una manera Y otro decía De otra Y salió Un espíritu Digan conmigo Y salió un espíritu Y se puso Delante de Jehová Y dijo Yo le induciré Y Jehová Le dijo De qué manera Cuanto dan Gloria a Dios Él dijo Yo saldré Y seré Espíritu de mentira En boca De todos Sus profetas Y él le dijo Le inducirás Y aún Lo conseguirás Ve pues Y hazlo así Y ahora Aquí Jehová Ha puesto Espíritu de mentira En la boca De todos Tus profetas Y Jehová Ha decretado El mal Acerca De ti Tan fácil Que Dios Le estaba poniendo El asunto Era sólo De arrepentirse Entonces Se acercó Sedequías Hijo de Kenana Y golpeó A Micaías En la mejía Diciendo Por dónde Se fue El espíritu De Jehová Para hablarte A ti Y Micaías Respondió Y aquí Tú lo verás En aquel día Cuando te irás Metiendo De aposento En aposento Para esconderse Entonces El rey De Israel Dijo Toma A Micaías Y llévalo A Amón Gobernador De la ciudad Y a Joás Hijo del rey Y dirás Así ha dicho El rey Echada a este En la cárcel Mantenerle Con pan De angustia Y con agua De aflicción Hasta Que yo vuelva En paz Y dijo Micaías Si llegas A volver En paz Jehová No ha hablado Por mí Verso 30 Y el rey De Israel Dijo A Josafat Yo me disfrazaré Es por eso Que no nos disfrazamos Bueno ahí se lo dejo Al pastor eso Gloria al Señor Y el rey De Israel Dijo Yo Aleluya Yo me disfrazaré Y entraré En la batalla Y tú Ponte tus vestidos Y el rey De Israel Se disfrazó Digan todos El rey De Israel Se disfrazó Ya a ver Lo que le pasa Por disfrazarse Aleluya Y entro En la batalla Mas el rey De Siria Había mandado A sus 32 Capitanes De los carros Diciendo No pelees Ni con grande Ni con chico Sino solo Contra el rey De Israel Cuando los capitanes De los carros Vieron a Josafat Dijeron Ciertamente Ciertamente Que gritó Y ese grito Salvo Y ese grito Salvo su vida Gloria al Señor Verso 33 Dice Viendo entonces Los capitanes De los carros Que no era El rey De Israel Se apartaron De él Y un hombre Digan conmigo Un hombre Un hombre Disparó Su arco A la ventura A la ventura E hirió Al rey Entre las coyunturas De la armadura Aleluya Por lo que dijo Él a su cochero Da la vuelta Y sácame Del campo Pues estoy Herido Y más adelante Él muere Pero vea Verso 34 Dice Y un hombre Disparó Su arco Gloria al Señor Aleluya Su arco A la ventura E hirió Al rey De Israel Y un hombre Disparó Su arco A la ventura Tiró Esa flecha Yo quisiera Predicarle Bajo ese tema Gloria al Señor Aleluya Una flecha A la ventura Una flecha A la ventura Gloria al santo Nombre de Jesús Esta noche Gloria al Señor Como cualquier otra noche Gloria al Señor No estamos aquí Gloria al Señor Porque no más No teníamos nada Que hacer Y porque Aleluya Don Francisco Ya nos está transmitiendo Sábado gigante No Señor Estamos aquí Gloria al Señor Porque así el Señor Lo determinó Gloria al Señor Él nos ha llamado Para sentarnos Juntamente con Cristo En lugares celestiales Cuanto dan gloria a Dios Estamos aquí Si usted no se ha dado cuenta Hay ángeles alrededor Si usted levanta Sus manos Cierra sus ojos Y empieza a adorar al Señor Usted puede sentir Aleluya La presencia De estos seres Angelicales Que han venido En esta noche Para juntamente Con nosotros Levantar el nombre Del Señor En alto Aleluya 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 Que lindo saber Gloria al Señor Que en la mente De Dios Ya estábamos Aleluya Ya estaba Que usted y yo Íbamos a estar En este lugar Usted no lo sabía Yo no lo sabía Aleluya Pero él ya lo sabía Y lo más lindo Que esta noche Se ha manifestado Estamos aquí En su presencia Cuanto dan gloria A Dios Ahora cuando Aleluya A los heroditos Gloria al Señor Los teólogos Los que estudian A fondo Las escrituras Aleluya Declarado De que en realidad Israel Únicamente Conquistó Un 10% Digan conmigo Un 10% Alguien Está pensando Quizás Tenía que ser pastor Ya está hablando Del 10% Cuanto dan gloria A Dios Pero en realidad Gloria al Señor Ellos declaran De que Israel Únicamente Conquistó Un 10% Ese país Que usted ve Allá en el oriente Gloria al Señor Ese país Debió de haber sido 10 veces más grande Gloria al Señor Aleluya Esa era la voluntad De Dios De alguna manera Gloria al Señor Se detuvieron Y no siguieron Hacia adelante Conquistando Como realmente Dios lo anhelaba Cuanto dan gloria A Dios Ahora quiero Que aleluya Trate de entender Conmigo De alguna manera Gloria al Señor Que tomar algo De regreso Que realmente Originalmente Nos pertenece No hay nada malo Con eso Acá tenía todo El buen deseo Gloria al Señor De tomar de regreso Algo que legítimamente Le pertenecía Al pueblo de Israel Y como rey de Israel Tenía el derecho Gloria al Señor De hacerlo Gloria al Señor De recobrar algo Que le pertenecía Cuanto dan gloria A Dios Todo estaba bien Lo único Es que Su espíritu No estaba correcto El tiempo No era el correcto No era la voluntad De Dios Al momento Gloria al Señor Aleluya Era tan fácil Gloria al Señor Caer de rodillas De alguna manera Y decir Sabes que No es la voluntad De Dios No es el tiempo Es el deseo De Dios Pero todavía No es el tiempo Ni la voluntad De Dios Cuanto dan gloria Dios Es importante Que nosotros Entendamos Que cuando Entramos al agua En el nombre De Jesús Ya no pertenecemos A nosotros mismos Pertenecemos A un reino Diferente Que no es de esta tierra Cuanto dan gloria A Dios Digo no es de esta tierra Gloria al Señor Antes Aleluya Nos amarrábamos Aleluya A los lomos O al cinturón O el cincho Para más comprensible Y decíamos Voy a hacer esto Y lo decíamos Pero ahora Pertenecemos A un reino Donde es necesario Chequear con el rey Gloria al Señor Aleluya Si es su voluntad Cuanto dan gloria A Dios Acá Tenía el buen deseo De recuperar Algo que les pertenecía Yo recuerdo En una ocasión Gloria al Señor Allá en Turlo Que es posible Que le haya mencionado Cuando me moví A Turlo Gloria al Señor No sabía Que tenían Una cierta costumbre Esta gente Yo no me di cuenta Yo fui a caer En el guero Gloria al Señor En el barrio Lo peor de Turlo Gloria al Señor Y yo no sabía Que en esa área Donde yo fui a vivir Solían romper la ventana Y sacar de todo Lo que podían Esa era la bienvenida A esa área Yo no lo sabía Gloria al Señor Soy yo inocente Soyo inocente Dejé todo en el carro Después de venir Del servicio Dejé ahí la ofrenda El gozo filacio La Biblia El CD Cámara De todo Hasta un reloj Que me habían regalado Recuerdo que mi papá Había ido a México Aleluya Y un pastor Allá le dijo Me gusta su reloj Pastor Le había costado Como dos mil dólares En realidad Había sido un regalo Y le dijo Le gusta mi reloj Si le dice Toma Le dijo Se lo quitó Y se lo dio Le dijo No, no, no pastor No se lo No, yo quiero que lo agarre Si le gustó Tómelo Cuanto da gloria a Dios Aleluya Cuando él estaba Testificando de esto Aleluya Uno de los pastores Que estaban con él Aleluya Aleluya Que estaban bajo Su ministerio Le dijo Pastor Como usted regaló Ese reloj Allá en México Ahora yo le regalo Este Rolex Y se quitó un Rolex Que le había costado Como mil dólares Amén Cuanto da gloria a Dios Cuando él hizo eso Gloria al Señor Yo estaba viendo Yo tenía un Rolex Que me había costado Como 380 No hay aquí Los morenitos Me lo habían vendido Gloria al Señor Hay que cuidarse Gloria al Señor Aleluya Y entonces Era Rolex Gloria al Señor Tenía sus rubis Pero de alguna manera Yo lo había conseguido Barato No era tan caro Gloria al Señor Pero yo quise también Involucrármelo En el asunto Vi que él se quitó Su reloj Entonces yo también Me quité el mío Le dije Pastor Mire Como usted se quitó El reloj Y se lo dio A mi papá También mire Usted no se va a quedar Sin nada Tome mi reloj Y era caro Pues 380 En aquellos entonces Como mil el día de hoy Y aleluya Me dice Mire Yo tengo otro reloj Se lo voy a regalar Le dije No, no, no Yo no lo hice por eso Yo se lo regalé Porque así lo sentía La otra semana Llegó y me dijo Mire Este reloj Vale como 700 dólares Dice este reloj Tiene el material Que tiene de los Que le ponen A los rockets A esos cohetes A la luna Y quiero que lo cuide Y yo le dije Sí Solo lo voy a usar Para dominguear Gloria al Señor Y me acuerdo Que agarré ese reloj Gloria al Señor Y lo cuidaba Ese fue el reloj Que se fue En ese asalto Que me dieron Al otro día Gloria al Señor Aleluya Cuando fui a abrir La ven En realidad No la tenía que abrir Con gran esfuerzo La ventana estaba rota Gloria al Señor Y había vidrios Por todas partes Dije ¿Qué pasó? Gloria al Señor Y cuando vi Empecé a hacer cuenta De todo lo que hacía falta Gloria al Señor Se llevaron de todo El estereo No era tan bueno No se lo llevaron Gloria al Señor Pero se llevaron de todo Lo que pudieron Yo asustado Gloria al Señor Llamé a la policía Les dije Hey Vinieron y me asaltaron Me dice ¿Estás bien? Sí, sí Estoy bien Le digo Nada le pasó a tu familia No, no, no Solo el carro Me dice No te preocupes Le digo ¿Por qué? Porque lo que sigue Va a ser tu casa Ahora ya tienen Las llaves de tu casa Gloria al Señor Así de que cambiar chapas Gloria al Señor De las puertas Porque el próximo golpe Va a ser tu casa Me dijo Eso suele suceder Aquí en esta área Le dije Pues ya que me alertaste Gloria al Señor Hay que agarrar chapas Cuántos dan Gloria a Dios Pero en uno de esos Ayunos Gloria al Señor Es más En esa área Donde fuimos Llegamos a vivir Había una iglesia Satánica Aleluya A dos cuadras De donde nosotros Pasaba una bruja Satánica Y en otras ocasiones Y en otras ocasiones Creo que lo he emocionado Gloria al Señor Aleluya Así de que En uno de esos Ayunos Me acuerdo que Cuando salí Aleluya Algunos de ustedes Tal vez recordarán Vine a predicar Aquí cargaba Unas vendas En las manos Porque había tenido Un accidente No a pesar Que andaba boxeando Gloria al Señor Sino que Había tenido un accidente Había quedado inmóvil De mis brazos Me acuerdo que Casi saliendo ya De esa etapa Aleluya Cuando salí Aleluya Gloria al Señor De mi cuarto De oración Gloria al Señor Saliendo Abriendo Gloria al Señor La puerta Vi que iba pasando Un vecino Y cuando iba pasando El vecino Le logré ver el reloj Dije wow Ese es mi reloj Vaya que venía El ayuno Vaya Vio porque Su pastor Lo quiere guiar A ayunar Gloria al Señor Aleluya Por eso le está pidiendo Que ayune más seguido Gloria al Señor Porque si hubiera ido En la chuleta Gloria al Señor No sé que hubiera pasado Cuanto Gloria a Dios Pero venía de ayunar Gloria al Señor Y cuando lo vi Ese reloj Dije ese es mi reloj Y le dijo Hey como estás Y le decía Pancho Me decía Maestro Me decía Gloria al Señor Pancho Le decía Maestro Me decía Le decía Digo Pancho Como estás Maestro Me dice Y le digo Ven para acá Le digo Aleluya Y le digo Mira me gusta tu reloj No me lo vendes Me dice Estos relojes Son caros Dice Valen como 200 dólares Dije yo si supiera Pero me quedé callado Le digo Y no me lo vendes Me dice Te lo vendo Pero en 20 dólares Son caros Me dice Le digo No yo te doy 15 No 20 Es todo lo que Te lo dejo en 20 Aleluya Pero como su cuñado Ya me había arreglado Un carro Y era mecánico Le digo Oye Y no tienes otras cositas Por ahí Porque ya sabía Que por ahí Va el asunto Gloria al Señor Y dije Si quieres recupero Mi cámara Que tengo un montón De fotos ahí Gloria al Señor Siempre nos han gustado Tomar fotos Con mi esposa Me dice Si tengo unas cositas ahí Le digo Vamos pues Para que me enseñes Y fuimos allá A la yarda Gloria al Señor Y justamente Ahí estaba su cuñado Gloria al Señor Y cuando estaba su cuñado Ahí Gloria al Señor Aleluya Empezó a enseñarme Las cosas Todo lo que tenía No vi nada De lo que me habían robado Eso dije No bueno Le digo No, no me interesa Solo el reloj Y me dice Ok 20 dólares Y entonces agarré El dinero Amén Y le dije Ahí estaba el cuñado Le digo Ey Aquí están los 20 dólares Y se quedó viendo El cuñado Como Ahí lo tiene de frente Porque levanta la voz Que necesidad tiene Cuántos dan Gloria a Dios Yo solo quería Dejar testigos Por si se entraban A la casa Gloria al Señor Cuántos dan Gloria a Dios Le di los 20 dólares Agarré mi reloj Viera que alivio Sentí Colocarme Otra vez El reloj Gloria al Señor Dije Gracias Señor Que me permitiste Recuperar Algo Que legítimamente Me pertenecía A mí Cuántos dan Gloria a Dios Ahora Quiero que me entienda Acab tenía el deseo Recuperar Aleluya Algo que ardía En su corazón Algo que legítimamente Le pertenecía Al pueblo de Israel Aleluya La cólera La ira El deseo Aleluya Esa venganza Que él sentía Aleluya Estaba apropiado Únicamente El tiempo No era el correcto Únicamente Que no era el tiempo De Dios Su espíritu No era el mejor Su espíritu No estaba conforme A la voluntad De Dios Aleluya Cuántos dan Gloria a Dios Él se acerca A Acab Aleluya Acab Se acerca a Josafat Y le dice Mira por qué No me acompañas Josafat le declara Dice mi gente Es como la tuya Mi pueblo Es como mi pueblo Aún los caballos Son como tus caballos Cómo no he de ir Gloria al Señor Pero dice Ey Antes de que lo hagamos Por qué no vamos Y agarramos esto En oración Oh cuántos dan Gloria a Dios Oración es alimento Oración es alimento Dice por qué No ponemos en oración Esto y consultamos La palabra del Señor Cuántos dan Gloria a Dios Vamos a ponerlo En oración Gloria al Señor Y Aleluya Y Acab Dice yo tengo A mi gente aquí Llama a sus Cuatrocientos hombres Gloria al Señor Le dice Ey vengan Profeticenme Aquí les voy a dar Su feria Gloria al Señor Lo que ustedes quieran Cuántos dan Gloria a Dios No es un mensaje Negativo Síganme Gloria al Señor Aleluya Y ahí vienen aquellos Gloria al Señor Si así dice el Señor Si vas Dios te va a entregar La ciudad Aleluya Vas a tener Gran éxito Gloria al Señor Aleluya Pero hay algo Y esto es personal Usted no tiene que sentirse así Pero cuando Yo no siento esa paz Alguien diga conmigo Paz de Cristo Cuando yo no siento esa paz Dentro de mi corazón Aleluya Cuando voy a emprender algo Gloria al Señor Y estoy orando Y estoy orando Y estoy inquieto Pastor Aleluya Y digo no, no, no No encuentro la paz Del Señor En mi corazón Aleluya Yo sé que estoy Empujando una puerta Estoy empujando algo Gloria al Señor Y más allá adelante A través de las experiencias Que he tenido Voy a tener que pedirle perdón Y decirle Señor Me apresuré Debí de ver Esperado en Ti Aleluya Porque yo te he pedido Señor Que quiero ser como Enoch Que caminaba con Dios No se adelantaba No se atrasaba Pero caminaba con Dios Cuanto dan gloria a Dios Podrá caminar Alguien con alguien Dice si no estuvieran de acuerdo O cuanto dan gloria a Dios Aleluya Aleluya Cuando no siento esa paz Digo Señor No estoy actuando correctamente Aleluya No siento esa paz Que solo Tú me puedes dar De que si Tú conmigo Cuanto dan gloria a Dios Oh cuanto dan gloria a Dios Yo creo que Aleluya En la mente de Josafat Se apoderó ese espíritu Una cierta Aleluya Porción Aleluya Del espíritu Aleluya De Moisés Moisés Gloria al Señor Cuando visitó A sus hermanos Después de haber sido Aleluya Comunicado De que él era Quizá la persona Correcta Que iba a libertar A Israel De tierra De Egipto Aleluya Él visitó A sus hermanos Y dice la Biblia Aleluya Que defendiendo A un hebreo Lastimó al egipcio Aleluya Y murió El egipcio Cuanto dan gloria a Dios Aleluya Porque él quiso hacerlo Con su fuerza Con su intención Con su talento Con su Aleluya Con su sabiduría Con su Aleluya Con todo lo bueno Que él tenía Pero no era Con la ayuda de Dios Cuanto dan gloria a Dios Y Josafat Yo creo que dijo No, no, no Yo he oído Como Dios ha vencido Con poco pueblo Con Gedeón Con Gedeón Gloria al Señor Aleluya Yo he oído Como Dios ha salvado Gloria al Señor Al pueblo de Israel Y no le hace Que seamos pocos Pero si vamos con Dios Cuanto dan gloria a Dios Aleluya Porque si Dios Con nosotros No se oye Porque si Dios Con nosotros ¿Quién contra nosotros? Gloria al Señor Aleluya Y Josafat dijo Yo quiero asegurarme De que Dios Va con nosotros Y si Dios Va con nosotros ¿Quién contra nosotros? Aleluya Él se determinó Y dijo No Yo quiero ese mismo espíritu Moisés lo entendió Con su fuerza Con su intelectualidad Aleluya Con su sabiduría Y habilidad Gloria al Señor Únicamente logró matar A un egipcio Pero más adelante Con el poder de Dios Y la guianza de Dios Cuanto dan gloria a Dios Enterró casi a todo El ejército egipcio Cuanto dan gloria a Dios En las aguas del mar Gloria al Señor Aleluya ¿Sabe por qué? Porque estaba actuando Conforme al poder de Dios Conforme a la guianza de Dios Y si Dios Con nosotros Aleluya Como escrito está No es con espada Ni con ejército Sino con mi santo Dice el Señor Aleluya Aleluya No es la habilidad nuestra Es el poder de Dios Aleluya Digo es el poder de Dios Alguien escúcheme En esta hora Espera el tiempo del Señor Espera el tiempo del Señor Digo espera el tiempo del Señor No te apresures Oh cuánto dan gloria a Dios Y Josafat dijo Yo voy a esperar Hay que consultar a Dios Porque si Dios con nosotros Aunque solo con este Acá me vaya Vamos a vencer Aleluya Pero Que Dios vaya con nosotros Cuanto dan gloria a Dios Cuantos me están siguiendo Aleluya A mí no tenía mala intención Pero Acá dice Sí Aleluya Le dice No habrá otro por ahí Que me pueda Realmente profetizar Lo que es Porque aquí alrededor Ya llegaron cuatrocientos Aleluya Ahí voy Cuatrocientos Gloria al Señor Profetas Pastor Que dicen Viste como quieras Vive como quieras Hello Acabo que cuando venga el Señor Con un brinquito Con un brinquito Nos iremos a la patria No Señor Mi Biblia dice Que Dios es santo A cuantos dan gloria a Dios Digo que mi Biblia dice Que mi Dios es santo Gloria al Señor Digo que mi Biblia dice Que Dios es santo Aleluya Ser santos Porque yo soy santo Dice el Señor Cuantos dan gloria a Dios Y no importa Pastor Cuantos predicadores Digo cuantos profetas Hayan venido antes que usted Gloria al Señor Aleluya Aleluya Alguien debe declarar la verdad En este lugar En esta ciudad En esta Aleluya En este condado Alguien tiene que levantarse A proclamar la verdad Aleluya Y a su nombre Y a su nombre Aleluya 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 No importa Cuantos Cuatrocientos Habían dicho Ey No importa No importa Como vivas No importa Lo que haces En casa May Ya me paré En algo Por ahí Gloria al Señor Quizá no es ni aquí En otros lugares Donde andaba Es así Hello No Aleluya May 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 Mejor me salgo De ahí Le dejo al Pastor Eso Pastor está viendo La cámara Gloria al Señor Mejor no me meto En esto Gloria al Señor Oh cuánto dan Gloria a Dios Cuánto dan Gloria a Dios Cuánto dan Gloria a Dios Estaba hablando Con los hermanos La vez pasada Puedo compartir esto Si puedo predicar Como predico En San Rafael Bueno Hay dos hermanos Que están de acuerdo Está bien Si predico Como predico En San Rafael La vez pasada Hice un corte No Alguien de Guatemala Aquí De Honduras Amén Bueno En Guatemala Usan corte Gloria No va a pensar Que estoy hablando De esos cortes Gloria al Señor Hice un corte Gloria al Señor Dije hermanos Ahora yo sé Que estamos cambiando La época Es diferente Y hay momentos Cuando es permitido Y es necesario Que Aleluya Las mujeres Usen pantalón En el trabajo Sabía que se iba A poner silencio Pero no pensé Que de esta manera Cuando dan Gloria a Dios Y le digo Hermanos Será que el Dios De allá afuera Es un poco Diferente Al que está Aquí adentro Dije porque Aquí adentro Venimos De una manera Y allá afuera Estamos viviendo De otra manera ¿Agradará eso A Dios? De que vivamos De una manera Aquí Y allá Fuera De otra O será Que estaremos Siendo tropiezo A alguien ¿Hello? Será que estaremos Siendo tropiezo A alguien Gloria al Señor Que realmente Está viendo Y dice Ya casi Le voy a entrar A esto Solo estoy Viendo Este individuo Ya casi Se está acercando Ya casi Me convence Sin decirme Una palabra ¿Cuánto dan Gloria a Dios? Le digo Porque Fue una cosa De que como Vengo a la iglesia Yo me vengo En pantalón ¿Y qué pasaría Si de repente Usted me ve en falda Allá en la calle? Los cantos Dan gloria A Dios Algunos Se pusieron A pensar Son tremendos Gloria al Señor ¿Hello? ¿Cuántos dan Gloria a Dios? Aleluya Y a su nombre ¿Y qué pensará En nosotros El Señor Cuando vestimos De una manera Aquí Y vestimos De otra manera Allá afuera May, may, may Mejor me salgo De esa ¿Cuántos dan Gloria a Dios? Aleluya O bueno Voy a ser Decente En la iglesia Y voy a vestir En la iglesia De esa manera Y en la calle También Pero en la casa Voy a vestir ¿Qué tal Si alguien Tocara en mi casa? Y de repente Cuando abro la puerta Me ven en falda ¿Qué pasaría Algunos de ustedes Dicen ¿Qué pasaría Padre Cristo? Gloria al Señor Algunos de ustedes Se quedan pensando Gloria al Señor Aleluya Aleluya Se miraría feo Especialmente Siendo un pastor Que de repente Me encontraran En falda Pero no lo ven Así con las mujeres Que andan En pantalón Ouch Alguien diga Amén O diga Ouch Siquiera Paz de Cristo Gloria al Señor ¿Cuántos dan ¿Cuántos dan Gloria a Dios? Aleluya Y a su nombre Y a su nombre Gloria al santo nombre Del Señor Él es digno De que nosotros Le sirvamos Como le servimos Aquí Gloria al Señor Aleluya Cuando estamos Cuando estamos con esas cámaras También allá afuera Hay un ojo Dice la Biblia Que el ojo de Jehová Está sobre el justo Y el injusto Sobre el bueno Y sobre el malo Gloria al Señor Así como yo le alabo Aquí Yo le alabo De corazón Yo le alabo Aleluya 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 Yo le alabo Lunes Yo le alabo Martes Yo le alabo Miércoles Yo le alabo Jueves Aleluya Sábado también Y al llegar domingo Sigo con el gozo ¿Sabes por qué? Porque Aleluya Jesucristo me ha salvado Me ha dado gozo Gloria al Señor Y Él merece Aleluya Mi amor Incondicionable Gloria al Señor Aleluya Hermano Richard Está diciendo que es perfecto No Aleluya Pero he determinado Caminar Con mi Señor El resto de mis días Aleluya Agarrado de su mano Cuántos dan gloria a Dios Cómo me metí en esto Perdón Es que acá Gloria al Señor Acá tiene la culpa Acá Gloria al Señor Dijo Es que siempre me dicen Ojalá que no se va a ir usted Porque es que en esa iglesia Siempre me dicen Lo que yo no quiero ir Yo quiero ir De que puedo vivir Como yo quiera Hacer lo que yo quiera Hello Y que me digan Que me voy a ir al cielo así No Señor Hay cosas que no entran al cielo Vaya que el pastor Ha estado enseñando Porque la mente El corazón Le redargulle Cuántos dan gloria a Dios Digo hay cosas que no entran Al cielo hermano Hermana Cuántos dan gloria a Dios Hay cosas que no entran Gloria al Señor Acá dijo Estos cuatrocientos Me dicen lo que yo quiero ir Pero gracias a Dios Por gente que tiene hambre En esta noche Y esté en el lugar adecuado Gloria al Señor Aleluya Escuchando la verdad Y la verdad Os hará libres Cuántos dan gloria a Dios Aleluya Porque vinieron a escuchar la verdad Porque anhelan caminar con su Dios Porque su deseo es caminar con el Señor Porque por eso se entregaron a Él Y quieren seguir caminando El resto de sus días con Él Oh cuántos dan gloria a Dios Aleluya Acá dijo Hay un hombre que falta Pero este siempre me dice Lo que yo no quiero ir Siempre me hace sentir mal Dice no le hace Llámenme a Micaías Hijo de Imla Llámenlo Gloria al Señor Y ahí viene Micaías Aleluya El mensajero le empieza a declarar Mira le dice Todos le han profetizado algo bueno Haz tú lo mismo No Señor Aleluya Todavía se predica Gloria al Señor Estaba predicando en una congregación Y se acercó la hermana Y me dice Pastor hay una necesidad Le digo Ey Y habló con Él Porque no en la cámara Gloria al Señor Y habló con Él Gloria al Señor Porque si habló con Él Entonces Él me va a hacer sentir a mí O va a traer un predicador aquí Cuántos dan gloria a Dios Y va a ministrar esa necesidad Cuántos dan gloria a Dios Aleluya Y por cierto Aleluya Dos, tres personas se bautizaron En ese viaje Gloria al Señor Y le dije No es en el tiempo mío Es en el tiempo de Él Cuántos dan gloria a Dios Y eso era lo que ella quería Que enseñara Pero el Señor Obró de una manera distinta Y sí Satisfació O le dio el deseo De su corazón Pero es conforme a su voluntad Cuántos dan gloria a Dios En San Rafael Predicamos No lo que yo quiero predicar No ando viendo a ver Cómo anda la hermana Gloria al Señor Se me anda durmiendo En el culto Gloria al Señor Se anda aburriendo En el culto Gloria al Señor Se anda limpiando Las uñas Gloria al Señor Se anda Aleluya Sobando el bigote Gloria al Señor Hello Gloria al Señor No ministramos Conforme a nuestra mente Sino conforme A la voluntad de Dios Es lo que el Señor Nos pone a predicar Cuántos dan gloria a Dios En otras palabras Las palabras Que salen de este púlpito Cuántos dan gloria a Dios Aleluya Aleluya Deberían de estar Aleluya Gloria al Señor Llegando al corazón De alguien Sea la alabanza Sea cuando alguien Abre el servicio Deberían de estar Temblando y diciendo Señor Aleluya Dame palabras Para decir Cuando abra el servicio Dame un versículo Que bendiga a alguien Dame un canto Que bendiga a alguien Señor Cuando toque Aleluya Ese palo de la batería Señor Que no sea yo Aleluya Pero que sea ungido Con amor Para que llegue Al corazón de alguien Cuántos dan gloria a Dios Que cuando toque esa tecla No sea la tecla Si no sea tu unción Que rompa el yugo Cuántos dan gloria a Dios Y si es de esa manera Te aseguro que aquí Han estado saliendo Saetas O flechas a la aventura Que han estado llegando Al corazón de corazones O han querido llegar Al corazón de personas Pero algunos en esta noche Todavía no estamos pensando Le apague el fuego A los frijoles Hello Padre Cristo Si le eché llave al carro Ahora que menciona Le eché llave a la puerta De la casa En donde dejé Hello Están acá Gloria al Señor Pero su mente Anda por otro lado Y el hermano Cuando vino aquí Gloria al Señor Va que no está prendido Porque arruinaría Teo todo Cuando el hermano Hasta aquí Gloria al Señor Aleluya Buscó la presencia De Dios Y como ya lo dijo El pastor Y seguramente Les enseña Que siquiera El músico Ayune una vez A la semana Bueno Eso como que Sentí que pasó Así Cuánto dan gloria A Dios Le bendiga Hermano Francisco Lo sintió Por allá Cuando llega aquí Gloria al Señor Está empapado La presencia De Dios Y diciendo Señor Toca a alguien Señor Alguien que venga Cansado Señor Que reciba Señor Ese descanso Señor Alguien que está Abatido Señor Restáuralo Señor Alguien que está Enfermo Señor Aleluya Que pueda recibir Sanidad Señor Alguien Padre amado Señor Aleluya Que esté triste Pueda ser consolado Señor Alguien que está Caído quizás Se ha levantado Señor Que tu presencia Descienda Porque tú has prometido Habitar En las alabanzas De su pueblo Señor Así es de que Guíame para guiar A tu pueblo A tu presencia Señor Aleluya Aleluya Y esta persona Está tocando Cantando Dirigiendo Y nuestra mente Anda por otro lado Anda Y como le voy a hacer Ya es primero El predicador Porque de plano Ya pagó su renta Gloria al Señor Híjole Ya viene el pago El carro Ahí le paramos Va Va que le estoy Estoy pachucando Aquí los dedos gordos De alguien Cuanto dan gloria a Dios Y su mente Anda por otro lado Y el Señor Diciendo Antes de que alguien Entrara aquí Yo quería tocar Tu corazón Alguien Antes de que nadie Entrara a este lugar Yo quería tocar Tu vida Yo quería consolarte Yo quería Aleluya Alentarte Yo quería Darte esperanza Yo quería Hacer un milagro En tu vida Pero estás pensando En el problema Y no en mí Cuanto dan gloria a Dios Aleluya Y a su nombre Micaías Se determinó Gloria al Señor Y le dijo Lo que el Señor Me diga Eso voy a decir Aleluya Este varón Le declara Dice cuántas veces He de exigirte Que no me digas Si no la verdad Aleluya Entonces Aleluya Solo entonces Micaías Aleluya Perdón Aleluya Si Micaías Le declara Gloria al Señor Lo que iba a pasar Gloria al Señor Aleluya Con Acab Acab únicamente Tenía Una cosa que hacer Arrepentirse Caer Caer de rodillas Y decir Me adelanté La intención Es buena El deseo Es bueno Pero el tiempo No es correcto El tiempo No es correcto Y Pedro Hay únicamente Un hombre ¿Cuál es ese Nombre? ¿Cuál es ese Nombre? Este Jesús Es la piedra Reprobada por Vosotros Los edificadores Lo cual ha venido Ser cabeza del ángulo Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro Nombre bajo el cielo Dado a los hombres En el que podamos Ser salvos Aleluya Usted encuentre Otro nombre Y venga y hable Conmigo Yo le doy mi dirección Y todavía el pastor Le puede dar mi número Dígame ¿Dónde hay otro Nombre? Aleluya Porque solo hay Un nombre Digo solo Hay un nombre Y si aún no ha sido Bautizado en el nombre De Jesús Hay agua en esta misma noche Yo acompaño al pastor Y lo acompaño a usted Y vamos al río Aunque sea el más frío Gloria al Señor Pero si usted quiere ser libre Usted quiere ser lavado De sus pecados Aleluya Y mocando ese nombre Que es sobre todo Nombre sobre su vida Vamos Aleluya Gloria al Señor Aleluya Arrepentidos Y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre De Jesucristo Para el perdón De los pecados Dice el apóstol Pedro La palabra Nos habla En esta noche Yo no sé Quien seas Pero necesitas Ser bautizado En el nombre De Jesús Si ese nombre No ha sido aplicado A tu vida Quizás no estás Oyendo a través De ese medio Gloria al Señor Todavía necesitas El nombre De Jesús Avergüenzate De ese nombre Aleluya Y Él se va Avergonzar De ti Hello Avergüenzate De ese nombre Y Él se va Avergonzar De ti No Señor No estamos A punto De comprometer Este mensaje Quizás llegaron 400 profetas Antes Gloria al Señor Pero todavía Vamos a Profetizar Gloria al Señor Que hay únicamente Un nombre Vamos a Profetizar La verdad Aunque así Nos abofeteen La cara En la high school En el trabajo Y nos digan Ahí viene otra vez Este con el nombre Hello Ahí viene Este otra vez Con el nombre Aleluya Ahí viene otra vez No le hace Que el lobo Ten gloria al Señor Proclame el nombre De Jesús Que algún día Algún día Gloria al Señor Ellos se van a dar cuenta Que un profeta Habitó en medio De ellos Cuanto dan gloria A Dios Acá obtenía La El simple La resolución Tan simple Únicamente Caer de rodillas Y decir Perdóname Pero se Encer Se llenó De soberbia Cuanto dan gloria A Dios Y por llenarse De soberbia Aleluya Iba a tener Que sufrir Las consecuencias Del juicio De Dios Sobre su vida Ojalá Alguien Esta noche Aleluya Incline su oído A lo que el Señor Está tratando De comunicar Nuevamente Este no es un mensaje Negativo Gloria al Señor Si usted me sigue Vamos a llegar Juntamente Aleluya Donde Dios Nos quiere llevar En esta noche Cuanto dan gloria A Dios Aleluya Él declara Y dice Aleluya Un espíritu De mentiras Salió Aleluya Y ha estado En la boca De estos profetas Ahora Quiero que usted sepa Que las personas Que no profetizan Aleluya Este nombre Que es sobre todo Nombre No son personas Gloria al Señor Con malas intenciones Con malos deseos Aleluya O con malos principios Únicamente Gloria al Señor El nombre No se les ha revelado Pero cuando el nombre Se le revele También ellos Van a estar glorificando El nombre de Jesús Cuanto dan gloria A Dios Alguien diga Conmigo Jesús Alguien diga Una vez más Jesús Aleluya Que dulce Ese nombre Aleluya Aleluya J-E-S-U-S Gloria al Señor Jesús Aleluya No hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En el que podamos Ser salvos Hay únicamente Un nombre Y a su nombre ¿Cuál es ese nombre? Jesús Gloria al Señor Aleluya Él es el Aleluya Aleluya Él es ese nombre Ese es el nombre Es ese el nombre Aleluya Que trae Aleluya Salvación Y dará a luz Un hijo Y llamará a su nombre Jesús No Cristo Sino Jesús Porque Él Salvará ¿De qué? A su pueblo De sus pecados Aleluya El Rey Se quiso salir Con la suya Que clase de amigo Agarra a Josafat Y dice ¿Por qué no te llevas Tus sopas reales? Como que Él sabía Dicen en Michoacán Sentía ñañaras Gloria al Señor ¿Cuántos dan glorias? Hay aquí de México Gloria al Señor Sí Eso Gloria al Señor Todos me entienden Gloria al Señor Como que sentía ñañaras Y sabía que iba en contra De la voluntad de Dios Y dijo ¡Wow! Aleluya Esto está terrible Si yo me voy a enfrentar A esto Y a Dios me decretó Lo que va a pasar Y Él quiso Ingeniársela Y salirse con la suya Y dijo Voy a burlar a Dios Pero Dios No puede ser burlado ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora Viene Gloria al Señor Y dice Me voy a disfrazar Él se disfrazó De un simple noblegano O uno de los nobles Del pueblo Y se metió Entre la batalla Hermano Sergio ¿Dónde está el hermano Sergio? Aquí está el hermano Sergio Solo quería ver Si me acordaba todavía Se disfrazó Entre uno de los Del pueblo Y dice Esta no se la sabía Dios You didn't see this one coming Gloria al Señor Esta no la vio venir Gloria al Señor Y se disfrazó Y andaba entre todo el pueblo Como si nada Dijo Nadie me va a conocer Aleluya Y allá Su buen amigo Llevan conmigo Su buen amigo Que clase de amigo Acá Gloria al Señor Después que le dice Vamos a pelear Ahora lo deja solo En la batalla Y allá en la batalla Gloria al Señor Aleluya Dice Ey Llévate tus ropas reales Dijo Se van a matar Que maten a este Gloria al Señor Pero Josafat Cuando se vio rodeado De 32 capitanes Y no eran capitanes Nomás porque Por cuello O por palanca Gloria al Señor Que llegaron ahí Eran capitanes Porque sabían pelear Aleluya Y porque llegaron ahí Sabían pelear Y cuando Josafat Vio que estaba rodeado Grito Oh my God I need you God Yo no sé Yo no sé Que grito pegó Yo no sé Que grito pegó Pero dio resultado Porque los capitanes Dijeron No el rey No es tan gritón Gloria al Señor Lo conocemos Y es más calmadito Cuanto tan gloria A Dios Aleluya Aleluya Y cuando se dieron cuenta No este no es el rey Pero la Biblia dice Que un hombre Agarró el arco Y tiró esa flecha Se fue en el aire Y cayó juntamente Justamente en la coyuntura Del rey Dios Cumple Su palabra Digo Dios Cumple Su palabra Venid a mí Todos los que estáis Cargados Y cansados Y yo Os haré Descansar No podemos salir Igual Que cuando entramos A la casa No podemos salir De la misma manera Debemos salir Diferente Algo debe pasar Cuando tocamos El manto Del maestro Aleluya Cuando venimos A su presencia No podemos salir Igual No Señor No es aceptable En ningún lugar Donde se predica Este nombre Gloria al Señor Digo que no es Aceptable En ningún lugar Donde se predica Esta verdad Oh cuanto tan gloria A Dios Aleluya No es aceptable No Señor No podemos salir Igual No importa Como usted entre Por ese lugar Pero tiene que salir Diferente ¿Sabe por qué? Porque esa es la voluntad De Dios De bendecirnos Ahora Voy a tener cuidado Como digo lo siguiente Lo pueden tomar a mal Pero la Biblia dice Que el Rey Se disfrazó ¿Hello? Le dije que esta mañana Fue interrumpido Mi sueño Y estaba hablando Con uno de los hijos Del pastor Y estaba preguntando Por la Gloria al Señor Por la guianza De este servicio ¿Hello? Gloria al Señor Estaba pidiéndole Señor No mis palabras No mi voluntad Pastor Pastor cuando termina El servicio El día de mañana Yo tengo servicio Y solo pasa el servicio Y yo digo Señor Ya viene el martes Ya pasó el domingo Pero Señor Yo no sé Quien va a llegar A la iglesia Yo sé que tú Vas a estar ahí Y yo sé que yo Tengo que estar En la iglesia Pero quien va a llegar No lo sé Hay personas Gloria al Señor Que el trabajo Bueno ahí la dejamos Gloria al Señor Aleluya Hello Te doy el doble Si vienes a trabajar Hello Ahí lo dejamos Gloria al Señor Ahí le dejo al pastor Gloria al Señor Amén Oh cuánto dan Gloria a Dios So yo le digo El martes Hermano Sergio Le digo al Señor Ya pasó el martes Viene el viernes Yo no sé Quien vaya a llegar Pero yo necesito Palabra fresca Señor Si me tienes En este lugar Si me tienes Como pastor Si me tienes Como vocero Señor Yo necesito Palabra tuya Gloria al Señor Aleluya Cuánto dan Gloria a Dios Y durante la semana Gloria al Señor Estoy caminando Estoy haciendo Lo que tengo que hacer Pero mi mente Está Señor Yo no sé Quien vaya a estar Pero yo quiero Palabra tuya Gloria al Señor Esta fue la manera Que desperté esta mañana Aleluya Ahora El Rey Nuevamente Regresando El Rey Dice la Biblia Que se disfrazó Y cuando se disfrazó Dijo Nadie me va a conocer Obviamente Para eso se disfrazó Si no hubiera Su coronita Y sus ropas reales Con las que estuvo Allá en la puerta De Samaria Recuerde que Estábamos leyendo Allá en las puertas De Samaria Gloria al Señor Se tiró Un gran banquete Aleluya Se vistieron Hermosamente Cuánto dan Gloria a Dios Se vistó De una manera Tan hermosa Gloria al Señor Pero A la hora De confrontar La realidad My God Yo estoy Siento que estoy Haciendo Sentir a alguien Nervioso En este momento A la hora De confrontar La verdad Él dijo No Yo me voy A disfrazar Y aquí Es donde Tengo que tener Cuidado Que no me mal Interprete Usted Dígale a alguien Ahí te hablan Volteese a alguien Volteese a alguien Gloria al Señor Te dijo que me iba a ayudar A predicar Gloria al Señor O cuánto dan Gloria a Dios Aleluya Paz de Cristo Gloria al Señor Porque si pastor Lo que pasó En esta noche Y me refiero A él Porque Lo que representa La autoridad En este lugar Aparte de Dios Amén Pero somos Hombres sujetos A pasiones similares Como las de Elías Gloria al Señor Pero me refiero A él En esta parte Porque hubieron Personas En esta misma noche En este lugar Sacarlos Porque tuve un sueño Antes de llegar aquí Y vi rostros Hello Gloria al Señor Será divino No, no Es el poder de Dios Cuánto dan gloria Somos apostólicos Cuánto dan gloria A Dios Hubieron personas Pastor En esta noche Que vinieron Y se pusieron Una máscara Ahí voy Voy a explicarlo No se preocupe No lo voy a dejar ahí Se pusieron Una máscara Y esa máscara Dijo Voy a mostrar Como que todo Está bien Como que nada Está pasando En mi mundo Es más Que ni se quiera Se dé Cuentano O el hermano Mengano De lo que está Pasando en mi vida No quiero Que se dé cuenta Ni el pastor Ni que lo sepa Mi esposa Ni mi esposo Lo que está pasando Y cuando vino A la iglesia Se puso Una máscara Sonriendo Diciendo Wow Todo está bien Cierra sus ojos Conmigo Ahí está Aleluya Pero hay personas Y no lo digo De una manera Irrespetuosa Sígame por favor No se quede ahí No lo estoy diciendo De una manera Irrespetuosa Estoy diciendo De que usted Vino con una máscara Pero muy dentro De usted Hay un grupo De personas Que esta noche Todavía ni pensaban Venir a este lugar Aleluya Hay personas En esta noche Gloria al Señor Aleluya Que no saben Cómo salir De dificultades Que ni su pastor Quizás sabe Gloria al Señor Ni siquiera su pareja Gloria al Señor Aleluya Pero esta noche Aleluya El Señor Ha estado tirando Esas saetas En el aire Gloria al Señor Tratando de llegar A su corazón Tratando de ablandarlo Gloria al Señor Porque si usted Entra en la alabanza Y empieza a alabarle Gloria al Señor Su presencia Va a descender Y si su presencia Desciende Gloria al Señor Aleluya Entonces Aleluya Va a ser fácil Que él lo ministre Aleluya Pero estamos ocupados Gloria al Señor Entre tanta cosa Que viene Cuando es el primero Del mes Cuando son los primeros Del mes Cuando es el fin Del mes Gloria al Señor Cuando venimos En camino Y llegamos a este lugar Y nuestra mente No está completamente En el servicio Sino que estamos Pensando en otras cosas Siga con sus ojos Cerrados Y en esta noche Personas Vinieron con una Máscara No lo digo Irrespetuosamente Nuevamente Pero es para que Nadie Se dé cuenta De lo que Usted está pasando Pero sabe Que siento aquí Hermana Silvia Que alguien Como Josafat Quiere decir Ya no puedo Más Ya no puedo Más Siento que El espíritu De alguien Está a punto De explotar Y decir Ya no puedo Ocultarlo Ya no puedo Seguir Ocultando esto Pero en esta noche Vino con esa Máscara Y no lo digo Irrespetuosamente Vino con esa Máscara Sonriendo Y le preguntan Cómo está Bendecido Muy bien Póngase en pie Conmigo Este fue su programa Levantando al caído Si este programa Ha sido de bendición No dude En llamarnos Al 408 621 95 97 Y nosotros Con gusto Le enviaremos Una copia Gratis del programa Para más información Envíanos un correo Electrónico A TAMSJ Arroba Live Punto com Yo los bendiga